Estamos observando acá el coliseo Sugar Baby Rojas, que fue entregado ahora para los Juegos Centroamericanos acá en Barranquilla. Una obra que todavía no tiene un mes de uso. Observamos cómo se está lloviendo completamente. No puede suceder esto. Observen. Por favor, las autoridades encargadas, tomen cartas en el asunto. No se nos vaya a dañar este magnífico escenario.